Los guerreros de terracota, enterrados hace más de 2000 años, son una de las maravillas arqueológicas más asombrosas del mundo. Descubiertos por casualidad en 1974 por unos agricultores chinos, estos guerreros fueron creados para proteger la tumba del primer emperador de China, Qin Shi Huang. Netflix acaba de estrenar un fascinante documental titulado Los misterios de los guerreros de terracota. Este documental se centra en los guerreros y algunos de los misterios del vasto complejo funerario del primer emperador, pero no habla de lo que sabemos de la vasta tumba que se encuentra en el centro del complejo. La tumba del emperador Qin Shi Huang se ubica cerca de Xi'an. Este sepulcro es parte de un complejo funerario que abarca casi 56 kilómetros cuadrados, el equivalente a más de 7.000 campos de fútbol. En el centro de este complejo se encuentra el montículo de la tumba, que mide aproximadamente 76 metros de altura y tiene una base de 350 metros por 345 metros. La construcción de este impresionante complejo tomó cerca de 38 años y requirió el trabajo de más de 700.000 obreros. En su interior, la tumba principal es una verdadera obra maestra de ingeniería antigua. Los antiguos textos chinos describen la tumba como una réplica del universo, con ríos de mercurio representando cuerpos de agua y joyas incrustadas en el techo simulando el cielo estrellado. Exploraciones con tecnología moderna sugieren que la estructura de la tumba es extremadamente compleja, con múltiples cámaras y pasadizos. La decisión de no excavar la tumba se debe en parte a los trágicos resultados de excavaciones anteriores, donde muchos objetos, como los propios guerreros de terracota, perdieron sus colores y detalles al ser expuestos al aire. También es posible que la tumba esté repleta de trampas. Además, se ha encontrado evidencia de altos niveles de mercurio en el suelo, lo que refuerza las descripciones de los textos antiguos. Si ves el documental, comenta en esta publicación que te ha parecido. Síguenos para más historias olvidadas.